Vamos a empezar por las trencillas. Las trencillas o escobillas, como también se les conoce, son el elemento que nos permite enviar la señal eléctrica de la pista al motor del coche. Podemos limpiar de vez en cuando con un bastoncillo humedecido en alcohol. Debemos procurar también que siempre estén planas, pero también debemos evitar que se hundan en exceso. Para levantarlas simplemente debemos hacer así con los deditos. Si vemos que las trencillas están muy desgastadas, debemos cambiarlas por unas nuevas. Estas trencillas ya sabéis que se venden en las tiendas especializadas y cambiarlas es muy sencillo. Traer la guía. ¿Veis qué fácil? Y ya está. Si una vez hayáis cambiado y revisado las trencillas notáis que el coche no tiene suficiente adherencia, debemos revisar el imán. Y para regularlo solamente necesitamos un destornillador. Para ello debemos apretar o aflojar los tornillos en función de la adherencia que necesitemos. Es básico de vez en cuando desmontar el coche para limpiar el polvo que se nos pueda acumular dentro de la carrocería y que afecte al motor. Para desmontar el coche simplemente necesitamos un destornillador. Vamos a proceder a limpiar el interior. Es muy importante que engrasemos la corona, el piñón y el eje de las ruedas. Estas tres partes son las que transmiten la fuerza del motor a los neumáticos, así que si sois unos auténticos quemados debéis prestarle mucha atención. Y ahora vamos a los neumáticos. Si queréis algo más de adherencia tenéis que pasarles un pañito con alcohol. Ya sabéis que si los neumáticos están muy deteriorados deberemos sustituirlos. Bien, ahora que ya tenemos el coche limpio vamos a proceder a limpiar los raíles de la pista. Hasta aquí nuestro mantenimiento de hoy. ¿Qué os parece? Fácil, ¿verdad? Gracias.